Moradores del barrio Narcisa de Jesús de la parroquia de San Luis de Pambil reciben tubería de PVC por parte del municipio de Huaranda con la finalidad de tener acceso al agua de consumo humano. Hay que indicar que este barrio está en formación y requiere el apoyo por parte de las autoridades de turno para contar con los servicios básicos indispensables. El servicio vital como es el agua no hubo y aquí la gente no tiene el dinero para comprar la tubería en lo cual se ha solicitado al municipio y el municipio ha tenido la buena voluntad, el amor, el aprecio al pueblo, a la ciudadanía donde un alcalde un deber que lo está cumpliendo y yo me siento muy agradecido. En este día hemos hecho la entrega de la tubería que consiste para la instalación de todo lo que es la conducción de agua para el barrio Narcisa de Jesús en la parroquia de San Luis de Pambil y en lo que es el barrio Narcisa de Jesús toda la tubería alcanza el valor de 2.633 dólares. San Sestores, alcalde de Huaranda expresa la total predisposición de apoyar a medida de las posibilidades de la institución. Habrá que ver en qué medida podemos irlas atendiendo el pedido que se nos ha hecho con estos tubos o este material de inicio. Estamos cumpliendo, habrán muchos más requerimientos que se tengan que hacer y en la medida de lo posible siempre vamos a cumplir compañeros. A través de Mingas está previsto realizar los trabajos necesarios para el bienestar de las familias de este barrio importante de la parroquia San Luis de Pambil. Más adelante también queremos que sí nos siga apoyando porque necesitamos el astrado de las calles, luego la electrificación de una y otra forma, que nos ayuden porque es un pueblo que recién nace y así es como los pueblos nacen, crecen, las familias crecen. Entonces, si necesitamos en esta lotización hay más de 100 solares. Hacer muchas cosas pero asumiendo juntos la corresponsabilidad porque a veces solo se piensa en que el alcalde tiene que hacer las cosas. Entonces, sí, la responsabilidad mayor la tiene el alcalde pero nosotros como ciudadanos también qué podemos hacer y cómo podemos contribuir a que se hagan las cosas. Siendo exigentes pero también siendo consecuentes y prudentes y pacientes sobre todo porque no siempre podemos hacer todo al mismo tiempo, los recursos no son posibles. Informa Ángel García.